Gastón, pensando un poco en lo que ha sido la clasificación, ¿dónde estuvo la fortaleza del auto para hacer este tiempo y este buen resultado? Bien, un poco sorpresivo, más que nada por un tema de que del entrenamiento a la clasificación, la temperatura también había cambiado, iba a ver cómo se iba a comportar el auto con el neumático nuevo. Mucho calor, eso generaba también que la vuelta sea la primera y tratar de obviamente optimizar todo. En función de tratar de aprovechar la goma con la temperatura justa y no pasada y tratar de hacer la vuelta completa bien, sin errores, se pudo dar, sí. ¿Dónde estuvo la fortaleza del Chevrolet a lo largo de todo este viernes, tanto en entrenamientos como en clasificación? Yo creo que en haber podido redondear la vuelta, creo que ahí hizo la gran diferencia porque todos los parciales fueron muy buenos y obviamente pude cerrar la vuelta, el parcial 5 iba a ser el más complicado por la temperatura y sin embargo lo pude concretar. Con respecto a la pista, ¿qué tipo de pista te encontraste? Muchos decían que era un asfalto con poco grip, muy sucio también. Sí, sobre todo en los días viernes que normalmente en el sur nos pasa, en las pistas que más o menos ya conocemos, los días viernes son los más complicados. Es cuando se va limpiando y el sábado queda de la mejor manera, el tema es que acá al margen de que la pista puede ser que esté mejor mañana, el tema es el calor, está haciendo muchísimo calor aquí en Vietma. La última, ¿algún retoque para mañana? No, vamos a hacer verificaciones en cuanto a lo que se probó hoy, verificar que realmente el cambio de hoy, viernes, haya sido bueno, intentar alguna prueba mañana sábado, pero estamos algo muy, muy fino. Gastón, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias. Saludos a la audiencia.